Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señoras como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar ahora que fue lo que paso luego de que Anuel ayer sacara la tiraera para Arcángel llamada Arcángel Chota Arcángel también responde, Austincito se mete en todo esto, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a ver a un Anuel un poco diferente O quizás bastante diferente luego de que estaba haciendo unos videos como que desinhibido, ahora hace videos burlándose porque sabe que está buena lo que lanzó, o sea está mejor Ya ustedes saben yo hice un análisis así que vamos a escuchar de una vez porque aquí Anuel le dice mira yo le falté respeto a toda tu familia porque tú empezaste a faltar el respeto a la mía Así que vamos a escuchar que tiene que decir Anuel AA Falta el respeto a la familia Dice te falta el respeto a la familia patrano, falta el respeto, no toque tecla que no te gusta que toquen Y decir la cabrón tiene a un chamaquito Al chamaquito ese que no ha podido tan siquiera despegar su carrera y tú te crees que ese chamaquito va a poder guayar conmigo El bicho mío Lo que va a guayarte los dientes Me apeste cabrón en la casa del cuerpo en tu culpa siempre cabrón Eso es lo que está cabrón La borrachera esa está cabrón Cuántas megáuguitas a veces está cabrón Tú no sales conmigo, tú no sales con ninguno de la nueva Tú no sales con... El tiempo pasó ya, yo te quedé en el 2007 trancado, ahí estancado Imagínate, estás todavía tirando barras, las mismas barras que le tiraste a Joel y Randy Las mismas barras que le tiraste a Joel y Randy en la tiradera, ya Imagínate Bueno, ahí está, pudiste escuchar ahí Y yo se lo dije ayer, si a Arcángel le faltó el respeto Anuel también era válido que le faltara el respeto Creo que se pasó, pero bueno Falta de respeto es falta de respeto Luego también empieza a burlarse según por la casa de Arcángel Que esto y que lo otro Así que vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir doblearse el respeto Broncando con la finca esa, ahí te parece que está ahí en Corozal, oíste Dominio Broncándome de dinero ¿De cuándo acá te has hecho más dinero que yo? Tú vives en Orlando porque tú sabes que las casas son baratas ahí en Orlando, oíste ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Antes de yo ser famoso, que tú decías que tú querías vivir en la Porsche Yo sé, pues es que tú me odias tanto, en verdad Yo me acuerdo, me trataste de bajar de la ocasión Nunca me quisiste ayudar Ese es tú un cabronadera Que no quisiste ayudarme, no creíte en mí La verdad tienes que soportar Que yo soy más grande que tú Y aquí a 15 años en el libro de esta pendeja Tú vas a estar por debajo de mí, recuerda todo eso Recuérdate Que yo soy un espejo, oíste Tú vas a recibir de mí el mismo trato que tú me das Bueno, ahí está Y obviamente le volvió a recordar más o menos las cuestiones de la falta de respeto Luego también se mete con el compositor o compositores de Arcángel Así que escucha lo que tiene que decir Anuel Tras que tiene un compositor también allí Que no sé, no sé, no sé ni de dónde salió Tú estás derriando con el más duro, cabrón, tú te crees que Cabrón, tú te crees que Un chamaquito que apenas ha podido despegar su carrera O puede huelar conmigo, cabrón Tú estás perdido, pero tú estás loco, cabrón Mucho marketing, mucho media tour Estás pagando a todos los poscateros En la calle una de esas p***s vale, oíste La calle sabe quién está pegado y quién no, oíste La calle sabe quién prende la calle solo Y la calle sabe quién tiene que mamarle el bicho al conejo Para tratar de pegarle una canción, oíste Bueno, ahí está más o menos eso El resumen de Anuel Luego de esta tiradera y todo esto que hizo Anuel Arcángel, por supuesto, iba a responder Y respondió de la siguiente manera Primero puso esto donde dice Anuel, me presto para escribir en mi contra Créeme que yo tengo los verdaderos venenos míos Y te apuesto a que como quiera te quedarás corto Luego también escucha y dice que se va al estudio Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir aquí Arca, donde vamos a ponerlo aquí De hecho, desde más grande para que tú lo puedas leer junto conmigo Y dice Sigo diciendo que no tienes amigos reales Tienes cheerleader La misma basura de delivery La misma velocidad todo el tiempo Cero actitud No existe algo que motive Cabrón Tú me das vergüenza Haber sido de tus inspiraciones Para mí no es un halago Pero para tu mala suerte Anastasio está de vacaciones Por el mundo terrenal Y quiere seguir dándote contra el piso Voy para el estudio Bueno, ahí está más o menos lo que pone Y luego también escribe otra cosa Acá que dice Cuántas veces se puede matar a un muerto Y deja otra vez esta imagen con este sonido Diciendo que, bueno, parece que ya tiene preparada Narcan 2 Ayer todo el mundo esperando Pero bueno, no la lanzó Otro que se metió en el rollo Pero bueno, está metido porque Enuel le mandó varios rafagazos Fue el hijo de Arcángel, Justincito Y también mandó para atrás Vamos a ver qué fue lo que escribe Justin Primero escribe lo siguiente Y dice Justincito, perdón Wow, yo nunca había presenciado una masacre como esta Jajaja Jigging Motherfucking Bell Luego también escribe acá Jajaja Cuando me viste Vamos a poner esto aquí para que te lo veas Cuando me viste en el Coca-Cola del brother Me lo mamaste bien HP ¿Qué tú crees? Que porque andabas con un currillo que te lo prestaron Que no es ni tuyo Y es del brother Yo sé, te endiosaste Y te dio Y lo que te dio es tremendo Y lo que te digo eres tremendo Más que a vos la infeliz De estar hueliéndote las pastillas Y metiéndotelas de buche en buche Que te vas a morir Luego también hace otra publicación Donde dice lo siguiente Parece que le removieron la cuestión Porque le dice Cabrón Estás hueliéndote las pastillas Hablando una mierda Cabrón Metiéndote pali Hablando una mierda Cabrón De mi mai La cual no acertaste ni una Deja de estar hueliéndote las pastillas ¿Qué número te conseguiste? Que vas a terminar blanco A partirte la quija Para que te pongan tornillos Como a ficticen Luego también hace otra publicación Y dice Pero esta tiraera Era para mí O para el father O sea Porque a Noel le mandó varios rafagazos Le dice Todas las veces que capioteaste Diciéndome que pa' ahí Era la bestia Que estaba bien dura Esa careta tuya Mijo Desenmascarado full A ti nadie te capea La movieza Más que tu cheerleader Y tus fanáticos De mente corta Luego también Hace otra publicación Y dice Que Que tú si no Que escribes tus temas Ah Ahí están los nenes del mapa Haciéndote ese favor Yo sí que tengo Las verdaderas refes tuyas De otros chamaquitos Chanteando por ti Bogolón Y Casper Otro más que no escribe Tres carajos Y quiere venir a tirar Por eso seguirá Haciendo lo mismo Que su nombre En este género Un fantasma Guagua y le mandó También su rafagazo A Casper Y aquí coloca Bueno Este coño hasta la muerte Y que pone aquí Bueno y colocan Esa música de navidad Porque al parecer Están preparando Entonces lo que será Narcan 2 La respuesta De Arcángel Creo que sería La tercera La tercera de Arcángel Contra Anuel Anuel dijo también Que estaba listo Para que esto Parece que se estira Yo lo que quiero aquí Rescatar y decir Que mucho cuidado Mucho ojo Mucho pendiente Porque creo que ya Se han faltado Bastante el respeto Veía un live ayer De Benny Benny Diciendo que como Que ya pararan aquí Yo también creo Que puedo ser partidario De que paren aquí Ya ambos se dijeron Demasiadas cosas Están metiendo a la familia Están comprometiendo Muchas cosas Creo que O sea Pasó de quizás Divertido A un poco fuerte A un poco como que Wow No eso ya hay Una falta de respeto Por ambos Yo no voy a meter La mano por ninguno Porque Arcángel le faltó Respeto a Anuel Y Anuel Arcángel Así que ambos se han faltado El respeto Creo que es bastante delicado Ya a este punto Si Arcángel tira Yo le recomendaría Que tirara Sin faltar el respeto Como para que La cosa volviera a encaminarse Entre ellos dos Y tirándose Y todo Pero no metiendo ya Ni a mamá Ni a papá Ni a hermano Ni a hijo Ni a hija Ni a nadie Creo que eso sería Lo más comiente Si no que se quede hasta acá Ya que se quede hasta acá El que piense que ganó Arcángel Ganó Arcángel El que piense que ganó Anuel Ganó Anuel Yo aquí no meto la mano Por nadie Como te lo dije ayer A mi consideración Creo que Arcángel Va ganando Pero Anuel Mejoró muchísimo En esta nueva tiradera Que hizo Ese es la verdad Desde mi punto de vista Tú puedes tener Cualquier otra percepción Creo que los dos son Unos talentos increíbles No necesitan mi opinión Y les sabe tres carajos Así que Nada Es como que mi punto Mi humilde opinión ¿Cuál es la tuya? Déjamelo saber aquí En los comentarios Comparte este video Como siempre te digo Con tus padres Madre, hermano, prima Hermano, amante Esposa, amiga Con todo el mundo Señores ¿Qué piensas de Arcángel? ¿Qué piensas de Anuel? ¿Debería Arcángel responderle? ¿Debería quedarse así? ¿Auel qué te pareció la tiradera? Déjamelo saber aquí en los comentarios Suscríbete Dale a la campana Dale like Y ya tú sabes para qué El Flow Recuerda que dale a la campana Suscribirte y todo Para que el Flow los acompañe Nos vemos ahorita Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!